Conversaremos sobre el Plan Ceibal. Recibiremos al ingeniero Miguel Brechner, presidente del Plan. Recibiremos a Emma Sanguinetti, crítica de arte, para hablar del libro Damián y Visiones, un libro dedicado al maestro Jorge Damián. Y en la columna de cine vamos a hablar con Fernández Cisneros sobre la película Lincoln. Todo esto es de las 8, en Nick, por Televisión Nacional. Mañana a las 8, la noticia y su contexto.